Al corte de este martes 2 de noviembre a las 4 de la tarde, el Instituto Nacional de Seguros contabilizaba el pago de 90 propietarios de vehículos en la sede ubicada en Pérez Celedón. Esto representa una recaudación de 15 millones 836 mil colones en estos dos primeros días. El pasado 1 de noviembre, el Instituto Nacional de Seguros puso al cobro los derechos de circulación correspondientes al periodo 2022. En esta oportunidad se han puesto al cobro una suma que supera los 278 mil millones de colones y que corresponde a la sumatoria de todos los rubros que componen estos derechos, siendo que el Instituto Nacional de Seguros es solamente responsable del seguro obligatorio para vehículos automotores. En lo que corresponde a la sede de Pérez Celedón, el año anterior se cobraron o se pagaron poco más de 8 mil 900 derechos de circulación que corresponden a una suma mayor a mil millones de colones. En lo que llevamos de este periodo se han cobrado cerca de 90 derechos de circulación por una suma que ronda los 16 millones de colones. Hacemos un llamado a todos los propietarios y propietarias de vehículos automotores para que cancelen los derechos de circulación tan pronto como les sea posible y de esta manera eviten aglomeraciones al final del periodo, sobre todo por la importancia de cuidarnos en esta época de pandemia. El año pasado en la sede generaleña se cancelaron 8 mil 942 marchamos, lo que significó una recaudación superior a los mil 96 millones de colones. El año pasado en la sede generaleña se han cobrado cerca de 90 millones de colones.